Estudiantes becarios del Programa Nacional de Becas se manifestaron en exigencia del pago de las becas que se entregan mes con mes en todo el estado y que suman cerca de 70 millones de pesos. Con un plantón en las Tarascas ubicadas en el Centro Histórico de Morelia, los estudiantes expresaron que aún no saben qué ha pasado con los recursos que se supone que mandó la Federación, ya que ninguna autoridad les ha informado el paradero de este recurso. Los afectados indicaron que desde hace cinco meses no le han sido pagadas sus becas a ninguno de los estudiantes pertenecientes a instituciones de educación superior pública de Michoacán. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.